Música Realmente es una satisfacción para la entidad poder volver a presentar este nuevo año de la Semana del Mar en esta actividad que arrancó por primera vez en el año 96 Música Consideramos que tenemos un medio que es el mar, una isla y que se tienen que apotentar las actividades en el medio marino Música No olvidarme de agradecer la grandísima labor que hace aquí y su gente a lo que es la enseñanza, control y la promoción con los niños Música He donado una buena acción al Club Náutico de la iniciativa y a todas las entidades que dan suporte a este proyecto que ya es la 21 edición y cada vez veo que ha tenido más respuesta Música Vull per naltros poder seguir voguenes alots a la mar Realmente a veces estando en una ilha Es da un caso de que no es tan fácil que vayan a la mar Creo que eso es importante, de los que conoce y de los que conoce respetar el medio ambiente Heo 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 Gracias por ver el video.